En 25 partidos jugados Aldocibi tenía 47 puntos, Alvarado 42, Kimberley 37. Restaban 8 puntos en juego. Para Aldocibi llegaba el momento de la última prueba determinante para poder alcanzar el título. El 14 de noviembre de 1993 se presentó en el San Martín para enfrentar a Alvarado. En un partido caliente, Piso puso en ventaja al local. Aldocibi fue en busca del empate, pero mediando la segunda parte lo encontró. El centro desde la izquierda y de la roca siempre bien parado empató las cosas. En el final del partido está jugada para Alvarado y Molteni que es expulsado. Su lugar fue ocupado por la tita Rizo, que en su estadía bajo los tres palos atajó varias pelotas. ¿Qué recordás de aquella secuencia Osvaldo? Bueno, en ese partido lo echaron a Molteni y bueno, yo pedí ir al arco igual que Pablito Corti, pero bueno, Artero me eligió a mí. Y tuve la suerte de poder atajar las tres pelotas que me llegaron. La más difícil fue la última que un centro láctico Benz, que yo me tiro y bueno, la puedo atrapar antes de ir a Soki, que ya estaba para empujar la pelota al arco. Y bueno, ese empate nos sirvió para mantener la distancia que teníamos con Alvarado y después consagrarnos campeones. Final del partido, uno a uno. Aldo Siby mantenía su distancia con Alvarado. Por la vigésimo séptima fecha lo derrotó con lo justo a Quilmes en cancha de Kimberley y se encaminó al título. El gol fue de Adriano Armachea. Por la anteúltima jornada lo venció a Nación en su propia casa y se quedó con el certamen 1993 de la Liga. Pablo Corti con este excelente remate que se clavó en el ángulo puso el 1-0. De Pedro de Penal marcó el segundo y desató la fiesta de todo el pueblo de Aldo Siby. La caravana llegó hasta el puerto. Aldo Siby festejó el título en su propia cancha en la última fecha ante River. El partido fue una excusa para el delirio de todo el puerto que volvía a ser campeón cuatro años después desde el logro de 1989. Así fue el recibimiento. Explotaba la cantera. Dos mil personas en la cancha ayer por lo menos. Sí, sí. Tranquilamente. Sí. El Diablo Débole de Cabeza abrió el marcador. La visita lo empató promediando la segunda parte. Claudio Bianchi minutos después estampó el 2-1 final. El pitazo final de Carlos Suárez desató el festejo inagotable de toda la gente del tiburón. Aldo Siby campeón. Temporada 1993. La hinchada que ingresó al campo de juego. Espectacular las bombas de estruendos. Muchas personas que entraron con bebés inclusive a la cancha. Gente que recorrió arrodillada el campo de juego. Dos jugadores. Dos jugadores. Dos jugadores. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para cerrar un año consagratorio Oscar de la Roca marcaba su gol número 16 en el torneo y se coronaba como el máximo anotador de la temporada. Así festejó la pesada con esta caravana que se extendió hasta el puerto. ¡Vamos! 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 Juan Manuel Romay va a entregar el Lobo de Mar en fútbol local. ¡Vamos! 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 Pablo Corti, jugador del campeón Aldo Civi. La perlita de este logro se la llevó Pablo Corti, considerado el mejor jugador del torneo, ganando el premio Lobo de Mar Fútbol, el Mar del Plata. Para mí haber estado ternado en el Lobo de Mar en el año 93, y siendo la realización del campeonato local, fue muy importante, porque fue el primer año que vivía ahí en Mar del Plata, que llegaba el club Aldo Civi, y bueno, por suerte tuve la posibilidad de ganarlo, y muy contento por ese logro, y también obviamente gracias a mi compañero y al club que me ha dado la posibilidad de jugar en ese momento en Mar del Plata, que fue Aldo Civi, así que agradecido siempre a todos por haberme dado esa oportunidad de elegirme como el mejor jugador ese año, así que muy contento. ¡Gracias!